Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán vamos a hablar, entre otros, de este tema. La posibilidad de un nuevo paro de actividades por parte de los choferes nucleados en el gremio de UTA. Esta vez será por 72 horas para el miércoles, jueves y viernes de esta semana, en el transporte de corta y media distancia, esto en el marco del reclamo de una recomposición salarial. Y también vamos a hablar de todo lo que ha dejado la etapa deportiva del fin de semana que ha pasado, en donde se destaca la actuación de los Pumas. A pesar de la derrota, el seleccionado argentino de rugby estuvo muy cerca de la hazaña. Por la Copa Argentina, ayer Boca de Corrientes vio el batacazo al eliminar al actual campeón argentino Racing. Y además Atlético perdió en su último amistoso jugado en Buenos Aires ante Banfield. Con estos y otros temas vamos a hablar, vamos a estar a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Los esperamos. Gracias.